Estamos saliendo de Radio Nacional Esquel con una piloto impresionante Taik, vamos a ver cómo está la olla, a ver, está todo tapada Acá no se ve nada, se pintó de blanco me parece ¿Sí? Sí Vos trae a manejar tranquila que no quiero terminar muerto la salida de Radio Nacional Ahí vamos, mirá que linda toma esta Vamos a tener que empezar a pedir pulis a los locales, mirá que les vamos a mostrarlo ¿Te parece? Buenísimo, pauta publicitaria a todo lo que hacemos Ah, me olvidé de decirte Taik Y gracias por venir Bueno, mirá, está linda la voz Gente del mundo, no sé si saldrá filmado Pero estoy enfocando el Cerro 21 de la ciudad de Esquel, eh Allá, a ver, pasamos un bache Eh, qué calidad para pasarlo, Tiki, eh P-E-Squel, no sé si saldrá filmолот